Hola amigos. Hoy les traigo como instalar punteros al MAU en Windows para todas las versiones. Te dejaré el enlace en los comentarios. Damos click en el enlace y nos llevará a esta página. Bajamos como les muestro en el vídeo. Nos aparecerán dos formas de descargar. Yo descargaré por mega. Si les sale alguna publicación esperamos. Listo. Le das en descargar y buscaremos el archivo en la carpeta de descarga. Yo lo tengo ruteado automáticamente al escritorio. Nos aparecerá como un archivo RAT. Le damos click derecho. Extraer aquí. Abrimos la carpeta. Nos aparecerán una pila de punteros. Para instalar. Debemos buscar el ejecutable. Click derecho. Instalar. Y se instalará en segundos. Recuerden click derecho. Instalar. No le den abrir. Sergido vamos al panel de control. MAU. Vamos a la parte superior. Puntero. Y en la casilla de esquema. Escogeremos el puntero deseado. Seguido damos aplicar y lo tenemos. Haremos otra vez lo mismo con cada puntero que nos guste. Recuerden. Click derecho en el ejecutable. Nunca le damos en abrir. Solo instalar. Y se repite. Panel de control. MAU. Puntero. Y escogemos el que nos guste. Seguido a clickar y listo punteros a otro nivel puedes apoyarme y te apoyaré. Espero que les haya sido de ayuda. Aquí les dejo unas pruebas. Recuerden que les dejaré el link de la página. En la descripción y en la caja de comentarios. Gracias a todos y que Dios nos bendiga. 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 Gracias.